Con gran satisfacción recibe la comunidad en condición de discapacidad la decisión del Consejo Municipal. Fue aprobada la política pública para esta población mediante un proyecto presentado por el enlace de discapacidad de la Administración Municipal, la cual propone una serie de beneficios para esta comunidad y familiares, cuidadores de los mismos, entre otros. Esta política pública para discapacitados está basada en el COMPES 166 del 2013, en la Ley 1618 del 2013 y en los lineamientos de formulación y adopción de política pública, que según el proyecto de acuerdo 012 del 2018, cumple con los requisitos para implementarse. El proyecto de acuerdo 012, política pública de discapacidad en el municipio de La Dorada, Caldas, fue aprobada el día de hoy. Lo que viene ahora es un trabajo arduo con las entidades que trabajan en pro de las personas con discapacidad, fundaciones, asociaciones, comité municipal de discapacidad, administración municipal, gobernación de Caldas y el apoyo que tenemos de la Fundación de CEDER, que es quienes nos han colaborado a través del departamento. Unidad de atención integral, enlaces de discapacitados, FANDIS, ASODIDO, CONFANDIS y Bienestar Social, entre otras, son las instituciones que se van a ver beneficiadas con la nueva decisión, dándole continuidad a lo que ya se tiene dentro del plan de desarrollo, reforzando factores como la salud, rehabilitación, arte, cultura, turismo y empleo. Desde el 2016 se creó la política pública de discapacidad del departamento. La idea era que después de que se crea la política pública del departamento, los 27 municipios de los cuales no tienen política pública, adoptáramos esta política. Entonces, desde el 2014 se hizo la recolección de insumos a través del comité de discapacidad, mesas de trabajo, encuentros subregionales que realizaba el departamento y el centro era el municipio de La Dorada, Caldas. Entonces, por eso se creó hasta este momento la política pública de discapacidad. El objetivo es proteger a todas aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en condición de debilidad y poder ofrecerles nuevas alternativas de trabajo o la realización de actividades en espacios óptimos y con profesionales de la salud. Es un proyecto bien importante, un documento importante, pero es importante en la medida que la administración se apersone de él y pueda articularse con el departamento y la nación y presentar proyectos donde podamos tener en cuenta a estas personas, tengamos en cuenta la situación de ellas, de que tienen problemas de movilidad, los andenes son irregulares, de que hay problemas en que si ellos necesitan un servicio de taxi o el vehículo no está condicionado para poder cargar la silla de ruedas o en muchas partes no hay la voluntad del conductor y simplemente le dice estoy ocupado y estas personas son discriminados. En los colegios también son discriminados porque a estos niños no se les hace la atención o el profesor de pronto no está adiestrado o capacitado con una formación que le permita llegarle de la manera más fácil a esta clase de la población. Entonces hay mucho por hacer, pero necesitamos apersonarnos de esta problemática y hacer los esfuerzos máximos para poder que estas personas puedan sentirse incluidas dentro de la población. Va a permitirle al municipio de tener apoyos tanto municipal como departamental y nacional para esta comunidad que es tan importante en el municipio de La Dorada, que son los discapacitados. Como concejales siempre estamos prestos a apoyar los proyectos que van en beneficio de nuestras comunidades, la idea es hacerle seguimiento a todos esos proyectos de acuerdo que nosotros acá aprobamos, porque nosotros aprobamos y a veces no hacemos seguimiento y se queda solamente en un papel. También queremos agradecerle al señor alcalde que a buena hora envió este proyecto de acuerdo acá al Consejo Municipal de la Política Pública de Discapacidad. Es un proyecto que va siempre pensando en el beneficio de las comunidades.